Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 10.2 o superior. En este vídeo hablaremos sobre el sacerdote sagrado, una de las ramas de sanador que posee esta clase. Y en primer lugar os dejamos el índice con los puntos tratados en el vídeo. Empezaremos con los atributos, acto seguido veremos la elección de los talentos y por último, teniendo en cuenta al poner conjunto de clase, comentaremos todo lo relativo al uso de facultades y de la rotación. Y bien, empezamos con los atributos. Os voy a dejar una imagen. Esta imagen está basada en míticas, lo primero de todo. Si estáis en proceso de equiparos, aquí no viene recogido que el atributo principal es el intelecto, el cual hace que escale la magnitud de cualquier facultad y cuando una pieza difiera 10 de nivel de objeto superior, habitualmente la equiparéis. Solo se muestran atributos secundarios, en esta imagen, y está centrado en míticas. Está recogido de la media de los 50 sacerdotes sagrados que más índice de míticas tienen. En banda esto cambia, ahora comentaremos qué es lo que deberéis modificar. Vamos a ver, como veis, para míticas se está buscando versatilidad y celeridad, muy a la par, y se deja el crítico y la maestría un poquito de lado. Vemos aquí primero qué es lo que nos interesa. La celeridad lo que va a hacer es que podamos lanzar ejercicios más rápido, que nuestro renovar y otros efectos de sanación y daño en el tiempo tengan una frecuencia de pulso mayor, y con ello también nos beneficiamos más veces del bono de conjunto de clase. La versatilidad es un aumento porcentual de todo el daño que realizamos, de la sanación realizada y una reducción del daño recibido. El crítico es un aumento de la probabilidad de asestar un golpe que tenga el doble de efecto, de sanación o de daño, y la maestría es un aumento de la efectividad del eco de luz, que permite que cualquier sanación realizada deje una sanación en el tiempo, un efecto de sanación en el tiempo. Como veréis, al final para el tema de míticas nos interesa más la velocidad de lanzamiento de hechizos, tanto por el daño como por la sanación, y la perspectiva para aumentar supervivencia, daño y sanación. Para el ámbito de banda, ahora mismo es justamente al revés. La versatilidad es el peor atributo, es el que intentamos dejar casi a cero, no está mal tampoco, pero se deja cercano a cero, y se aumenta muchísimo la maestría, ¿vale? La maestría en banda es una fuente fundamental de nuestra sanación. Y gran parte de la sanación va a ser el rezo de alivio, que va a aplicar también el renovar y el eco de luz, ¿vale? Entonces, bueno, para este tipo de contenido, para el de bandas, buscaréis lo primero maestría, más de 5.000 puntos, de 5.000 a 6.000, luego buscaréis crítico, y luego celeridad, y dejáis de lado casi a cero la versatilidad, ¿vale? El crítico o la celeridad, lo que podáis, 4.000 o 5.000 puntos de cada, está bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta que los pulsos de sanación del renovar son los que activan el bono de conjunto de clase, ¿vale? Por eso la celeridad ahora tiene más importancia como sacerdote sagrado, incluso en banda. Bien, dejado un poquito claro la elección de los atributos, vamos a mostrar los talentos. De talentos, esta es la combinación para banda. Os voy a dejar las dos combinaciones generales, unas de míticas, que tienen utilidades también. Es lo que más difiere, ¿vale? Es que lo que va a cambiar son, que si llevamos, la mejora de Estreptores de Dolor, la autoabsorción del Valor Arte Angelical, ¿veis, no? De lo que es la rama general, del árbol general de sacerdote, pues hay algunas modificaciones para este fin, para lo que serían banda y míticas, pero son cosas menores. La parte fundamental, pues siempre se basa en función de poder, que es el lance doble, el giro del destino, que nos aumenta la sanación y daño, la sanación conjunta con la oleada de luz, que permite el uso de la sanación relámpago de manera gratuita e instantánea. Aquí generalmente benevolencia, que aumenta la sanación 3%, aunque pudiera ser que llegara al caso para jugar con palabra de poder vida, pero lo más habitual de igual mítica que banda es benevolencia. La estrella divina para todo un uso general nos viene bien, aunque en determinados combates puede servirnos el halo. Y bueno, la parte fundamental que tenéis que escoger, que son el renovar con el rezo de alivio, que es en lo que os basáis sobre todo con este bono de conjunto de clase, ¿vale? Bien, eso del árbol general de sacerdote, del que es el específico de sagrado. En esta línea, si veis para banda, está jugando en torno a las palabras sagradas, que es lo primero que escogéis. Tenéis aquí el rezo de sanación y el círculo de sanación. Esto lo elimináis para obtener más daño, veis, para la parte de mítica. Escogéis la parte de daño, que está al lado derecho, que son la palabra de esta sagrada condena. La llamada Empiria, que os permite el uso instantáneo de tres fuegos sagrados, que además, gracias a Vevencia Ardiente, hacen daño en área. Luego lo mostraremos un poquito en el muñeco de entrenamiento, ¿vale? Y también veremos un poquito el estilo de juego, por cierto, en banda, ¿vale? Sanando un poquito. Con una voz en off, explicado y demás. Y bien, por lo que veis, es que las bases de los CDs, del himno divino y demás, siempre se escogen. La parte del lado derecho de llevar oración, para tener lo del rezo que pueda aplicar, renovar al saltar y sanar, también se está escogiendo, ¿vale? Da igual que sean míticas o banda. Plegarias respondidas para obtener, después de que salte 50 veces de que haya sanado nuestro rezo, 8 segundos de apoteosis, lo cual nos permite sanar con efectividad reducida de las palabras sagradas y de cargarlas más rápido. Tener doble palabras sagradas, ¿vale? Que tengan cargas extra de serenidad y santificar, una es la de un objetivo y una es la de áreas. Tener este aumento por aparato armonioso para el círculo potenciado. Esto, cuando no vais con la combinación de talentos de banda, veis que el círculo de sanación no lo lleváis, entonces, bueno, aquí no va a hacer ese efecto, pero sí que os va a hacer que el resto de palabras sagradas, el resto de alivio, reduzca también serenidad, el fuego sagrado reduce la de la palabra sagrada condena, etc. Entonces, este nodo nos viene bien porque tiene varias mejoras de las palabras sagradas para recargar estos efectos, ¿vale? Que son lo más poderoso que tenemos. Imagen Divina, que va a salir un Naru que replica una parte de los hechizos, ¿de acuerdo? Bien, al final, bueno, el mayor cambio viene en que para Mítica se está jugando con Apoteosis, y para Banda, en lugar de llevar Apoteosis, además de que hemos escogido una rama de daño o esta parte que tiene mala autosanación, mejora del círculo, etc., veis que aquí jugamos con Palada Sagrada Salvación, ¿vale? que es un CD muy poderoso que aplica el renovar y acumulaciones del rezo de las acumulaciones a cada uno de los miembros del grupo banda y adicionalmente esta salvación se va a ir recargando por el uso, aunque tiene 12 minutos de CD, 15 segundos por cada palabra sagrada, serenidad o santificar que utilizáis. Como el bono de conjunto de clase os obliga a ir jugando en torno a las palabras sagradas, a tener siempre una carga en tiempo de reutilización y a utilizar una de ellas de forma gratuita, que es lo que va a complicar un poquito este estilo de juego, luego veremos, pues este CD tan poderoso en Banda lo vais a cargar más o menos cada 4 a 3 minutos, ¿vale? Haciéndolo bien, 4 a 3 minutos lo tendréis disponible, así que en un combate, si lo usáis de inicio, podréis volver a disponer de él casi al final del combate, o si es un combate largo, de los últimos jefes de Mítico, puede que lleguéis a utilizarlo hasta 2-3 veces, ¿vale? Depende del combate. Bien, esto sería un poquito las claves, ¿vale? Hay muchas cositas a tener en cuenta, luego, pues como siempre, ¿no? Hay algunas pasivas que mejoraban por escoger estos talentos, no vamos a entrar en más detalle, lo veremos ahora en la parte de rotación, y eso es lo que vamos, vamos a mostraros, primero, en el apartado de facultades y rotación, cómo funciona el bono de conjunto de clase. Lo primero es que vuestras palabras sagradas, que son estos dos hechizos, ¿no? El de serenidad y santificar, van a aplicar renovar al objetivo, ¿vale? Si lanzamos la de serenidad, que es la de un objetivo, le deja unos 18 segundos de renovar al objetivo afectado. Y si lanzamos santificar, a los jugadores afectados, que son 5 aliados, les deja el renovar 6 segundos, ¿vale? Es mucho menos, pero deja este efecto. Bien. Ese era el bono de dos piezas. El bono de cuatro nos permite que esos pulsos del renovar puedan otorgarnos un uso de una palabra sagrada con coste reducido y que no incurra en el tiempo de reutilización. Yo, por ejemplo, ahora tengo ese beneficio, esto es lo del bono de conjunto, que es reverencia sagrada, yo podría lanzar la palabra sagrada serenidad y tengo otro uso porque no ha incurrido en el tiempo de reutilización, ¿vale? Además, mientras puedo ir cargando una palabra sagrada de igual manera usando facultades, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer, básicamente, con este estilo de juego es ir manteniendo el renovar en la mayor cantidad de jugadores posibles, esto en banda y en míticas. Esto vale para todo. Bien, entonces ahora vamos a ver un poquito cómo es nuestro núcleo de habilidades y luego mostramos un poco el tema de uso de facultades y de la rotación. Os lo dejaré cómo se sana en banda en un pequeño vídeo y un poquito mostraremos cómo sería el estilo de juego para míticas aquí en los muñecos de entrenamiento que con los pocos objetivos que hay es suficiente, ¿vale? Para mostrarlo. Bueno, primero, que ya lo hemos estado repitiendo muchísimo al largo de todo el vídeo, es que tenemos las paladas sagradas que son lo más poderoso de que disponemos, sanan una cantidad enorme, básicamente, pues te lo marca en la descripción de realizas un milagro, ¿no? Y sanas una barbaridad, básicamente, una cantidad tremenda, se queda una parte de sanación en el tiempo, etcétera. Bueno, pues estas facultades ya hemos comentado que hay que ir utilizando una de las cargas en tiempo de reutilización y la otra ir jugando en torno a las mejoras que no incurran en tiempo de recarga, ¿vale? gracias al conjunto de clase. La de serenidad es para sanar a un objetivo y la que es de santificar es para sanar en área, ¿vale? En una ubicación. Bien, luego tenemos la sanación relampa, una sanación rápida que consume mucho maná, que es nuestro recurso principal, el cual tenemos que saber gestionar y habitualmente, pues bueno, la usaremos sobre todo cuando tenga un lanzamiento gratuito por la oleada de luz o si un objetivo está al borde de la muerte es un objetivo prioritario de sanación. En cambio, si el objetivo no corre riesgo y queremos ahorrar maná, usaremos el sanar para sanar a un objetivo de forma directa, ¿vale? No va a ser muy habitual que uséis el sanar o la sanación relámpago en banda, va a ser más habitual que lo utilicéis para combates de mítica, donde queréis sanar al grupo de forma directa a varios jugadores y donde no tenéis ni el círculo de sanación porque no lo escogéis por talento, ni el rezo de sanación que son facultades que sí que se utilizan muchísimo más en combates de banda, ¿vale? Estas sanaciones son las que vais utilizando el rezo de sanación o el círculo. Tampoco hay que abusar de ella, consume mucho maná, las dos son sanaciones de áreas, son sanaciones inteligentes y lo habitual es usarla cuando vienen picos de daño para sanar al grupo o banda, ¿vale? Pero veis que cada uso de un rezo de sanación me consume casi un 4% del maná y el círculo consume un 3. Entonces no podemos abusar de estos recursos. Luego tenéis el rezo de alivio que tiene tiempo de recarga reducido por celeridad. Al recibir un objetivo daño veis que salta y rebota y puede aplicar el renovar que lo ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces esto se lanza siempre que esté disponible por eso también esa importancia de la celeridad para el estilo de bandas incluso donde antes no era importante. Y el renovar que es una sanación en el tiempo que veis que cuando se lanza a un objetivo se queda encima de él el efecto sanando periódicamente y eso es lo que propicia el uso de las palabras sagradas de manera gratuita, ¿vale? Sin que entre, bueno, con reducción 50% y sin que incurran en tiempo de reutilización. Luego tenéis ya una serie de CD, de facultades que tienen CD, o sea, un tiempo de reutilización largo, voy a ponérmelo de míticas para que no incurra esto en que me entre en tiempo de recarga y no pueda cambiar los talentos. Lo primero es que, bueno, si usáis apoteosis pues os deja usar las palabras sagradas con mucha menos coste de maná y os permite ir utilizando cualquier facultad que va a recargarlas mucho más rápido. Ves que un uso de una sanación relámpago me ha recargado la palabra sagrada serenidad casi de forma instantánea durante apoteosis. ¿De acuerdo? Veis que se cargan así muchísimo más rápido de lo habitual. Suce muy poderoso. Luego la infusión de poder que nos otorga celeridad aumentada a nosotros y a un miembro del grupo banda. Tenemos la estrella divina es un pequeño CD que se lanzan de forma frontal y sona una pequeña cantidad. Tenemos el espíritu guardián que permite que el objetivo no muera. La primera vez que vaya a morir va a sacrificarse por él y va a sanarle una cantidad enorme de sanación y mientras esté activo va a sanar vamos a sanar de manera normal un 60% más de sanación vamos a realizar. Tenemos el himno divino que sana a todos los miembros del grupo banda y aumenta la sanación que reciben y tenemos lo que sería pues bueno al final el maligno de las sombras para recuperar maná. ¿Vale? Entonces ya un poquito lo que tenemos. Luego por último en este estilo de míticas sí que tiene que usar bastante la nova sagrada si tenéis Rapsodia escogido con 20 acumulaciones luego el fuego sagrado es muy importante para apoyar al grupo con daño ya que lleváis ahora lo veréis una parte muy importante del daño ha sido vehemencia ardiente esto es la pasiva que hemos escogido que hace que el fuego sagrado tenga más daño y haga 75% de daño en área y si usáis combinado CD del minuto de llamarada Empiria permite el uso de 3 fuego sagrados de forma instantánea que va a hacer muchísimo daño ¿Vale? Veis que el fuego sagrado ha hecho muchísimo daño en un momento para apoyar a nuestro grupo o banda ¿Vale? Esto habitualmente va a ser en una mítica esta es combinación de talentos lo voy a dejar ¿Vale? en la descripción es lo que más se juega porque en míticas es muy importante el daño también del sanador entonces todo lo que podéis apoyar al grupo usando esta facultad siempre que esté disponible pues ya os va a venir bien entre la estrella divina y el fuego sagrado vais a ir suficientemente bien para apoyar al grupo y simplemente centraros en sanar Bien, ahora vamos a ver lo que sería pues el estilo de juego en banda Estas imágenes son de Amir de la Sid en dificultad de buscador de banda lo que estáis viendo son aún los pulls previos a la rodada a uno de los jefes y estaréis básicamente viendo que lo que hacemos es usar el resto de alivio siempre que esté disponible usamos las palabras sagradas para aplicar también los renovars y los que nos vamos lanzándolos a varios jugadores no afectados aprovechamos el uso de las sanaciones relámpagos gratuitas que se activan a utilizar ciertas facultades como el renovar mismamente al ir usándolo en varios jugadores se activa la rodada de luz y podemos aprovechar ese uso de los renovars en varios miembros del grupo Vandamage ahora mismo solo estoy lanzando renovar entre los jugadores distintos que pueda y luego pues eso vamos intentando sanar incluso a un objetivo con la sanación pero vamos el estilo del juego como estáis viendo es en base a todo esto el eco de luz es lo que más ha sanado luego el renovar esto sería el combate contra Larodar va a ser un trozo también una parte lo mismo aquí el principio del combate se basa en aplicar la mayor cantidad de renovars posibles lanzar el rezo de alivio siempre que esté disponible y una vez tengamos a los miembros del grupo Vanda con un montón de renovars va a ir activándose el bono de conjunto de clase el cual nos permite el uso de las palabras sagradas con una efectividad mayor menos coste de maná y que apliquen también los renovars sin entrar en ese tiempo de reutilización luego estáis viendo hemos usado la palabra sagrada salvación en este momento una de las partes iniciales esto va a hacer que al final del combate puede que la volvamos a tener disponible y básicamente este sería todo el estilo de juego que tenemos como sacerdote sagrado pues bien con esto concluimos con la guía espero que os haya servido de ayuda os haya mostrado cosas que os supierais sobre la clase y nos veremos en los siguientes vídeos hasta la próxima